A mí me gustaría saber cómo se reparte el presupuesto de la Unión Europea entre los diferentes países. Se reparte de una manera muy distinta a cómo se recolecta. Cada Estado miembro, en función de la riqueza que tiene, pone una cantidad al presupuesto común de la Unión. España pone un 9% y los alemanes, que son mucho más ricos, ponen más o menos el 17%. El presupuesto europeo se reparte en grandes áreas de trabajo. De los 150.000 millones de euros que lo componen, el 40% va destinado a la política agrícola común, el 35% a las políticas de cohesión y unos 10.000 millones de euros se reservan para investigación y desarrollo. El reparto es distinto. Se hace en función normalmente de las necesidades y de lo pobre que sea un Estado miembro. Es decir, un Estado miembro como Polonia, que como tú bien sabes, es de los recién entrados, puede recibir una cantidad muy superior a la que recibe Alemania. De hecho, esta diferencia entre lo que aporta un Estado miembro y lo que un Estado miembro recibe es la base de todas las discusiones que hay ahora mismo en Bruselas. El presupuesto de la Unión Europea es un ejercicio anual basado en un marco financiero plurianual y que se decide entre el Parlamento y el Consejo. La verdad, lo que intentamos hacer desde el presupuesto europeo es un poco equilibrar esos recortes que está habiendo a nivel nacional y, por lo tanto, compensarlos desde aquí. Por eso estamos intentando reforzar estos últimos años la política de crecimiento, la política de empleo, la educación para los jóvenes, las becas Erasmus. Los líderes europeos tienen que debatir y adoptar ahora el Presupuesto Comunitario 2014-2020 que definirá las prioridades y fijará el techo máximo de gastos para los próximos siete años.